Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto vivir lo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si al presente lo tengo, como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento, voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. ¡Gracias!